Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba Buena música está sonando en América 24 ¡Vamos! 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 Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba Buena música está sonando en América 24 Sábado a las 20, prende la tele, que ya empezó la movida que te mueve ¡Tropicalísima! ¡Bailando, bailando! Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba Buena música está sonando en América 24 ¡Vamos! Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba ¡Vamos! Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te voy a dar Muy, pero muy buenas noches a toda la gente que nos acompaña Gracias por estar en su calle Estaba muerto, estaba de pachanga Les quiero agradecer a mis compañeros A Violeta Lorre, les quiero agradecer a Carlitos Guerrero A usted que está del otro lado La pasamos muy, pero muy mal Después le vamos a contar a toda la gente lo también que me atendió Espectacular Una semana Subilo, papá, esto, mirá Estaba sonido, estaba ahí en la cama Dije, mirá, digo, a ver, vení Ahí va, suba Mano más Así El director quiere bailar también Y bailar vos también, ahí va, mirá Subale nomás Cómo extrañaba la cumbia para estar con la gente del otro lado Disfruté del programa, lo disfruté el sábado Les quiero agradecer a toda la gente que está del otro lado A todos los amigos, a todos los que nos mandaron mensajes Muchas, pero muchas gracias A los chicos de la producción, realmente Gracias, de verdad Y a toda la gente que está del otro lado Una vez, bueno, si no para la moto Tiene que descansar Que tomar las cosas igual Pero, por supuesto Trabajar, tratar de trabajar todos los días Programa que disfrutamos Aquí en América 24 Que lo disfrutamos con usted Que está del otro lado Aquellos que nos ven en distintas provincias Aquellos que comparten este programa Con muchísima alegría Les cuento Vuelve el Vale 4 Les cuento Estuvimos en El metro En la... Escucha En el metro Discúlpeme ¿Por qué usted pone en el metro? Metropolita Ahí está ¿Dónde estuvimos? En el teatro Metropolita ¿Con quién? Con Ángela Que la rompió de verdad Estuvimos en el Luna Park Estuvimos Digo, ¿por qué? Porque estuve en el Luna Park Escucha Ella es Ángela Sube Y también ¿Dónde estuvimos? El éxito en el Luna Park Los del Fuego Que la pasamos espectacular Tenemos una nota La van a ver Van a ver lo que fue Cómo vibró el Banana El miedo que tenía el Banana Cuando lo presentamos Señoras y señores Mirá Un grande Le mando un saludo Muy grande A los chicos Estuvieron en la producción De Luna Que hemos estado ahí con ellos Muchas gracias Vuelve el 30 y pico Vuelve el Vale 4 Para estar con la gente Yo digo Los GEDES van a estar con nosotros Vamos a tener Caricia Vamos a tener los Charrios La Charro Champions League Que va a estar con nosotros Digo, pero Ah, le gustó a la gente Señoras y señores Quiero presentarla a ella Con ustedes Violeta ¡Lorre! Ay, pero muy buenas noches Ay, qué lindo tenerlo Otra vez Todo está bienvenido Ay, fuerte aplauso ¡Claro! Se va a escapar algo No, no, está todo Porque a la Rey A la Rey ¿La conoce a la Rey? Sí No, 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 la diseñadora Perdón Que le dio ropa Nos da la ropa Miren qué lindas las chicas Muy bien las chicas Muy lindo el modelito de hoy Muy sexy Y Patito me puso un lunarcito Le cuento a toda la gente Que Violeta Lo re-compartió la semana pasada Junto a Carlitos Guerrero Que los presento de esta manera Carlitos Guerrero El aplauso bien fuerte Por estar aquí con nosotros Querido Guerrero Bienvenido Carlitos querido Gracias por estar aquí con nosotros De todo corazón Llevar este timón Junto a Violeta Y compartir La gente Comparte tropicalísima A todos los chicos de la producción Y a Viole Que está ensayando muchísimo ¿Por qué? Porque va a estar en la calle Corriente En el teatro Artaza Artaza de mi amiga Mónica Navarro A quien le mando un saludo Muy pero muy grande A partir del 15 de diciembre Vamos a estar ahí Con Carlitos Sánchez Con Carlos Sánchez Y Jessica Cusnier Sexo, Mentiras y Maridos Una obra Escrita y dirigida Por Atilio Veronelli Así que están todos más que invitados Nosotros vamos a estar en Mar del Plata Pero vamos a estar compartiendo Tropicalistas Igual los vayan a visitar Sí, vamos a estar ahí Por supuesto Vamos a estar ahí A estar con toda la gente Yo digo ¿Cómo usted? ¿Cómo ha pasado la semana? Espectacular Yo pensé Perdóneme Que era vestido de Mini Cuota Ribeiro Mini Cuota Chiquito No, no Super Cuota Ribeiro Yo le digo Escúcheme Antes de presentar lo que viene Yo quiero presentar a él Es un tipo que Se toma todo Y cuando le digo un tipo ¿Por qué? Porque uno cuando tiene una mascota La quiere de esta manera Que lo copian Lo copian Que se ponen a ver lo que hace él Y le han armado un Twitter Tiene un Twitter Que no es de él Pero lo tenemos aquí con nosotros Monopolio querido Más cordobés Más cumbiero A ver cómo está Miren lo que es esto Señores El penjadino Monopolio Ustedes dicen que Monopolio No hace nada No, acá está Una vuelta De fila para nosotros Monopolio Yo creo que la gente Ya lo empieza a creer un poquito Al principio era medio como Pesutti Pero ya arrancó bien Ya se está portando bien Si vieran Los chicos que los siguen a Monopolio Mucho ¿Cómo lo quieren a Monopolio? Chicos de 20 Chicas de 20 Y nenes de 3 años De 4 años Ah, ok, ok Me asusté Tota Me asusté Estoy mal Porque Monopolio Yo pensé que comía bananas Se comió 3 pizzas Pero bien Está bien Está bien Y yo pensé que había perritos acá Porque ahí atrás Hay unos chicos Que decían Qué cachorras Qué cachorras Cuando las chicas bailaban Digo Ah, hicieron una coreografía Con perritos Digo No había perritos Bueno, está en Monopolio Qué gracia Le digo ¿Por qué no vamos a revivir Lo que pasó la semana pasada? ¿Le parece bien? Ah, me encantó Vamos nomás Chicas malo Jenske Ima contrave Da idemo malo Zapusit Ves Nispa Dugo Pusit Ay Ya, ya Ima prave Nisuzemske Tropicadissima I feel good 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 I knew that I wouldn't So good So good I got you I feel nice That sugar's fine I feel nice That sugar's fine So nice So nice I got you Venga un poquito más para acá Ah, está bailando la chica Qué bien que se ven las rayas desde atrás, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Cuál rayitas? ¿Cuáles? De los pantalones de las chicas? No sé cuál rayitas? A ver, dice vuelta, chicas, a ver un pasito, mirá las rayas de las chicas. Ahora sí. Vamos a tratar de hacerlo mejor para que no parezca que la nota buena no está. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la que se dedican hacia la noche? ¿Por qué? Por qué no se dedican a hacer algo como a la gente, algo para la humanidad, médicos, enfermeros, en vez de hacer esa mierda de televisión. Pico de rating, pico, pico. Tampiendo el logo de Tropicalísima. Para, 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 para. De Tropicalísima, contra la pared es que se me caía. Para, 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 para. Ven un momento, ¿qué está pasando? Hay malos tratos entre los dos. Tropicalísima. ¡Ala, miércoles, qué pasó! Tropicalísima, tropicalísima. ¿Lo dije bien? Pum, pum, taca, taca, pum, pum, taca, taca, pum, pum. Taca, 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 pum. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Los del juego este jueves. No quiero pasar más papelones. Los del juego, los del viernes. No, te lo cuento bien. No quiero pasar más papelones, chicos, me da vergüenza. Hoy yo quiero ver tu amor. Aguantos y oliva, amor, el amor. Increíble aquí a través de América Vez de 24 con Tropica Issa. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Perdón, perdón, ahí voy. América Vez de 24, América Vez de 24. Amor a medias no, quiero que regreses conmigo. Estás entre tú y yo, quiero que me des tu calor. Al cuartito de la pizza, del cuartito del que nos manda la pizza. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? El alma no solo se nutre de diálogos inentendibles. Si no te vuelves loco conmigo, ay, yo me voy a volver conmigo. Haceme, haceme, sí, así, 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 así. Increíble. Gracias por estar, Belén. La verdad, lo mejor. Estás toda mojadita. No, esto es para mi amigo Dani, ¿viste? Estás toda mojadita, pero bueno. Cállate, baboso. Estás toda mojadita. Más claro que eso, échale agua. Te quito la tacaquito, 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 tacaquito. ¿Qué? O, obviamente, en el teatro, o, obviamente, me lo van a poner, o, obviamente. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel. ¡Ay, blanque! ¿Está el banana? No, manzana. ¿Está el banana? No, manzana. Venga, maestro, venga, deje de tomar, deje de tomar, ya está, ya está, ya está. Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera en este, el lugar colado. Parezco Tattoo, el de la isla, son todos altos. El avión, el avión, el avión, el avión. No quiero pasar más papelones, chicos, me da vergüenza, ¿qué hago? Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Los eternos pasteles. ¿Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas? Los brío. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. El grupo safari. Movete, chiquita, movete. Sacate, sacate esa timidez. Fijate, estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. Chicos, qué calor, qué calor que hace. Te llevaré hasta el extremo, te llevaré, hey, hey, abrázame. Esto es el juego de seducción con lo del juego. Pero yo pensé que le habían pasado más, se divirtieron más que, no sé. Yo veía a Violeta ahí, vi las imágenes de Violeta. Violeta, yo vi las imágenes suyas de Zapoto cuando fue Zapotito así. No, yo le explico, señor amigo Totas, así ya. No, 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 fue una foto hace mucho tiempo, cuando era chiquita. Cuando era chiquita, cuando era chiquita. No, igual son iguales, lo que vi es parte del cuarto de la ciudad. Sí, no, en realidad fue hace unos años, pero sí, en ese momento sí hacía muy calor, mucho calor. El sábado hizo un poquito más de frío, había que refrescar un poquito. ¿Hacía caño en ese momento, allá en Rosario o no? ¿Cómo? Sí, hacía caño en Rosario. No, ya estaba en Buenos Aires ahí en esa foto. No, el director te hizo caño toda la vida, ¿no? No, no lo escucho el director porque me comprende. Te hablo por el tolo, aquí hizo caño siempre usted, Violeta. No, perdón, ¿cómo dice, señor? No, yo la verdad es que no, creo que muy poco show del caño. Bueno, Violeta, querida, estás hermosa ahí, le queremos agradecer. La pasaron muy bien. Vi el bloque que más que yo disfruto, realmente 30 y pico. Faltó el flaco Alcide que estuviera aquí con nosotros, algún día va a venir. Tiene su propia banda que es Violeta, así que le mandamos un saludo que seguramente hoy van a compartir con nosotros. Ahora lo vamos a presentar a él, pero antes de presentarlo, agradecerle al Gordo Uli, gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, agradecidos somos nosotros por esta invitación para hacer este show en vivo. Bueno, decirle a toda la gente que disfruta de tu música, que comparte tu música, a Miguel Ángel, que estuvo viviendo en tu casa. Un amigo mío, un amigo mío, la verdad que sí. Un amigo mío también, ¿lo echaron? ¿Qué pasó? ¿Lo echaron? No, no sé. Quiero saludar a la gente de San Pedro que estuvimos... Perdón, le pido, si usted no quiere contar esto, no lo contamos, no, en serio. No sé, vos me dijiste a mí, fuera del micrófono, no conté nada. Tota que lo echaron de la casa, una semana vivió, pero yo sé que no se cuenta eso. El director me dijo, no empeces a arrancar así porque vas a cantar mal. No, está bien, amigos son los amigos. ¿Usted es un maestro de verdad? ¿A quién quiere mandar saludos? A toda la gente de San Pedro que estuvimos anoche. Esta noche vamos a estar para el lado de Olavarría, para aquellos lados. Saludos grandes para todos. A todos los que disfruten de tu música. Digo, arranca de esta manera. Le queremos agradecer a toda la gente que está del otro lado. Con ustedes, El Gordo Luis, en vivo. Así sonamos en vivo para toda mi gente, de la mano de Pacífico Proyectos Artísticos, El Gordo Luis. No, esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, Con las penas y alegrías de la gente como yo, y en el mundo llorando ahora yo te busco, Y en el silencio yo te busco, y en el silencio yo te pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Para mi amigo y hermano Marcelo Cardoso, allí en San Pedro, un saludo muy grande, amigo. Y la cumbia se baila así, El Gordo Luis, El Gordo Luis, para siempre. Aquí estamos, en esta noche de sábado, presentando todos los temas nuevos, todos los temas viejos del Gordo Luis. Sigue sonando mi banda en esta noche, dedicado para toda mi gente linda de Rosario. Y esto que dice así, de esta manera. Estúdate mi amor, voy a hacerte mía. Ya siento tu pasión, y tus fantasías, quiero hacerte mía, mami de mi vida. Ya siento tu calor, y mi piel se enciende, de que digas que sí, mi corazón me vende. Quiero hacerte mía, mami de mi vida. Prepararé la cama, perfumaré la almohada, mientras tú te desnudas. No me tengas vergüenza, y quítate el vestido, dame tu piel de luna. Es la primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia. Es la primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia. Le quiero dedicar a este próximo tema, para mi amigo Gabriel Montenegro, el más musiquero de Rosario. Para todos mis amigos de Olavarría, de que vamos a estar esta noche, sigue sonando mi banda en esta noche, y suena y dice... Nunca imaginé, la vida sin ti, en todo lo que me plantee, siempre estabas tú. Nunca te he mentido, nunca te he escondido en nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás, que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada, agachándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas. Así yo me pierdo entre la nada, donde quedan las palabras, y el amor que me jurabas, y tú te vas. Realísima, esto que dice... Vida mía, te quiero tanto, mi reina. Para Rosana, para Lautaro Bolsano, Thiago Guizantino. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura, tú eres mi color, mi poesía, mi música. Estoy enamorado, estoy enamorado de tu mirada tan profunda, que se mete mi alma, la eleva y me inunda. Y nunca dejarás, de mi boca escuchar, decir que... Yo quiero ser tu amor, por siempre. Yo quiero ser tu amor, por siempre. Yo quiero ser tu amor, por siempre. Sé mi amor, por favor, por siempre. Sigue sonando mi banda en vivo. Este próximo tema dedicado para mi amigo Ariel Salina y los pibes. Para Lautarito Trincabelli, que hoy cumple años. Un beso muy grande para él. Suena mi banda, esto es lo nuevo, y dice... Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En una tari. Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien, y la noche me tomo por él. Alguien tira para abajo y yo me trato de zafar. Alguien grita de los nuestros, alguien que lo va a buscar. Pero venga lo que venga para bien o mal. Tira. 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 Tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos tira. Tira. Tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos tira. Tira para allá. Para toda mi gente linda, sigue solando nuestra banda. Para todo mis zaras de querido, con mucho amor. ¡Muchas gracias! Esta noche fantástico te presenta tres shows en una noche Los GEDES Es una noche de luna llena y nos vamos para el baile de la cabeza Cuando llego a la cumbia va, mira como la baila la rubia tarada ¡Meta Guacha! ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la tirada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Amarillo! Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado Todos gratis hasta las 2 Esta noche, Benita Alfanta, Metahuacha, Los GEDES y Amarillo ¡Amarillo! ¡Rivadavia! ¡347511! Manda gratis al 70700 y recibí las noticias de la movida en tu celular ¡Y también baja música gratis! ¡Gratis al 70700! Después del éxito de luna, el polaco en la calle Corrientes 13 de diciembre, el polaco en el Metropolitan Conseguís tus entradas anticipadas al 5236 3000plateanet.com o en el teatro Ponele música a estas fiestas Hernán y la Champions League Sigo mi camino Ángela Leyva Inevitable CD y DVD El Polaco CD y DVD Los del Fuego Para estas fiestas, los mejores regalos Están en Magenta Socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético San Lorenzo del Magro Decimos sí a la ley de restitución histórica El jueves 22 de noviembre, desde las 12 horas Nos reunimos en Avenida La Plata al 1700 para salir en caravana Todos a la legislatura Sí a la ley de restitución histórica Vamos a volver, guardianes de la vuelta a bordo 21 y 22 de noviembre Banda 21 en el Gran Red Presentando Junto a ti Su nuevo CD Agenda esta fecha 21 y 22 de noviembre Banda 21 en la Calle Corrientes Venta de entradas en el teatro o por Tiquete Pico y Pala Una producción de Juan Carlos Banana Mache Contrataciones 011-4259-9113 ID 545 Asterisco 2012 Vuelven Los Pibes Chorros Y vos Podés ser la nueva voz de la banda Anotate Contactos Arroba Los Pibes Chorros Punto com Triple W Punto Los Pibes Chorros Punto com TROPICANÍSIMA 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 Gracias.